Tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo nombre Dominos y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombre Tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo nombre Dominos y tronos, poderes y reinos, todos cantarán Santo, digno de cantar Santo, santo siempre Tu pueblo cantará Santo, rey de bendición Amén 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 Gracias por ver el video.